Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más en la cual les hablo de algunas de mis series y películas favoritas y bueno, ahora en esta ocasión les quiero reseñar la película romántica y de automovilismo o más bien una película de Fórmula 1 por si decirlo, la película Bobby Dirtfeld y bueno, para empezar esta reseña vamos a irnos primero a Wikipedia como sabemos está Bobby Dirtfeld, es una película del año 1977, es una película romántica de tipo drama y también como sabemos es una película de automovilismo, o sea Fórmula 1 y bueno, está dirigida por, bueno, como sabemos está dirigida por Sidney Pollack el guión está hecho de parte de Alvin Sergent y bueno, está basada en una novela llamada Heaven Has No Favorite que dice, el cielo no tiene favoritos traducidos desde el inglés una novela del año 1961 escrita por Eric Maria Remarque, un novelista alemán y bueno, como sabemos Sidney Pollack también es el productor de esta misma y bueno, está protagonizada por el famoso actor estadounidense Al Pacino que como sabemos es el que interpreta a Tony Montana precisamente en Scarface así como también Marte Keller que es una actriz de origen suizo y por Annie Dupéry que es una actriz francesa y bueno, como sabemos bueno, como sabemos esta película trata acerca de un piloto de carreras de Fórmula 1 que se llama Bobby Dirtfeld, el cual le da el título a esta película y como sabemos él está obsesionado con ganar la pista cuando se baja la bandera a cuadros y bueno, como sabemos él tiene un accidente que como sabemos mata a su compañero de equipo y bueno, y además y él como sabemos está asombrado por la muerte y bueno, y además por otra parte conoce a Lilian Morelli que como sabemos es una mujer es una mujer que está diagnosticada con un cáncer terminal precisamente y bueno, bueno, ahora bueno, en cuanto al resto de los datos generales bueno, como sabemos la cinematografía está hecha por Henry Decae está editado por Fredrik Steenkamp la música está en cargo de Dave Krasin las compañías productoras son Columbia Pictures, Warner Bros. Pictures y Ferg Aspids una compañía que duró solamente entre 1969 y 1980 la distribución, bueno, la distribución en Estados Unidos exclusivamente está a cargo de Columbia Pictures mientras que internacionalmente Warner Bros. está a cargo de la distribución y bueno, o sea, de la distribución internacional y bueno se lanzó precisamente el 29 de septiembre del año 1977 tiene como duración 124 minutos bueno, el idioma original es el inglés y está hecha en Estados Unidos y bueno bueno, y este es el reparto bueno, como sabemos el Pacino interpreta al protagonista Bobby Deerfield Mark T. Keller interpreta a Lilian Morelli Annie Dupery interpreta a Lidia Walter McKinney interpreta al hermano Romolo Valle interpreta al tío Luigi Estefan Meldig interpreta a Carl Holtzman Jimmy Sánchez interpreta a Delvecio Norm Nielsen interpreta a un mago Mickey Knox interpreta a un turista a otro turista lo interpreta a Dorothy James Guido Alberti interpreta a un sacerdote en un jardín Monique Lijun interpreta a Katie Movade Steve Gilder interpreta a Bernard Movade Movade, eso quiere decir Phantom interpreta a un flautista Aurora Maris interpreta a una mujer en una estación de combustible Gerard Hernández interpreta a Carlos de Montanaro precisamente un actor español Maurice Feiler interpreta a otro sacerdote Antonio Vadivruno interpreta a Vicenzo André Valardi interpreta a un... a alguien que pide autógrafos eh... 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 bueno André Valardi interpreta... bueno, interpreta como yo ya dije a una... a alguien que pide autógrafos eh... eh... Feodor Edgine interpreta a Tommy eh... bueno, Patrick Florsheim interpreta a Mari a una persona llamada Mario Bernie Pollack interpreta a... a un mecánico Alcibian interpreta a otro mecánico Isabelle... Isabelle de... Blunei interpreta a una enfermera Franco Ressel interpreta a un hombre con un perro y... y Dominic Bryan interpreta a un periodista y bueno... bueno, como datos... bueno, como datos esta película también incluyó cameos precisamente de pilotos... de pilotos reales de Fórmula 1 y precisamente se filmó durante la temporada 1976 de Fórmula 1 eh... como sabemos en este... en estos cameos eh... estuvieron por ejemplo el... el brasilero José Carlos Pache que como sabemos falleció en un accidente de helicóptero y su... y hoy en día el circuito de Interlagos en Sao Paulo eh... que hoy en día se... está como la sede oficial del Gran Premio Brasil de Fórmula 1 lleva como nombre Autódromo José Carlos Pache Tom Price... eh... el piloto británico que como sabemos falleció en un accidente... en... Tom Price que como sabemos falleció en un accidente de Fórmula 1 en el Gran Premio Sudáfrica de 1977 también aparece... eh... también aparece James Hunt que como sabemos en 1976 fue campeón de... mundial de Fórmula 1 eh... como está retratado por ejemplo en otra película de Fórmula 1 eh... Rush, Pasión y Gloria que como yo ya dije ya ha hecho una reseña de esa película eh... Patrick de Pallier eh... eh... también ha... piloto francés eh... eh... que participó en 95... eh... Grandes Premios Fórmula 1 eh... también aparece y por supuesto también aparece Mario Andretti piloto... eh... eh... piloto de automovilismo estadounidense que como sabemos ganó en 1978 el campeonato mundial de Fórmula 1 así como también ha ganado en las 500 millas de Indianapolis y también ha... eh... ha participado bueno... también ha participado en NASCAR eh... y en la IndyCar eh... precisamente y en el World Sport Card Championship y así como también... bueno... bueno... eh... esos son algunos de los cameos que puedo mencionar de esta película eh... y se dice que se inspiró en otras películas como por ejemplo... como por ejemplo Grand Prix eh... del año 1966 eh... y también se inspiró en Le Mans del año 1971 eh... bueno... como sabemos en Le Mans eh... partiz... eh... Le Mans está protagonizada por Steve McQueen yo ya le hice una... ya le hice a usted una reseña de la película Grand Prix y otra de... eh... de Le Mans de Steve McQueen y bueno... y en... bueno... y también quería decirle que eh... bueno... la película me gustó el único problema es que eh... han habido algunas escenas eh... nudistas por ejemplo... a... a la... al personaje Lilian eh... del cual está... eh... del cual es interpretado por Mark Keller eh... no me gustó que la hayan puesto con... la hayan puesto desnuda eso no me gustó porque a mí no me gustan las escenas sexuales pero igual me gustó la película eh... por si así lo... es súper bonita, súper romántica y... bueno... y tiene un final triste porque al final eh... Lilian, la enamorada de Edithfield termina falleciendo por un cáncer y bueno... eh... y esta película yo la vi por internet no la compré ni la... ni la busqué por plataforma solamente la vi por internet en YouTube y por... y... me encantó a pesar de lo... de que era... a pesar de que tenía muchas... algunas escenas sexuales pero bueno... y... y bueno... y con esto finalmente doy por finalizada esta... esta reseña adiós, camifuera chao